La verdad que en cierta forma sorprende, pero creo que si es como se dice que es una investigación que se viene haciéndose mucho tiempo y realmente se va a hacer como corresponde las cosas, creo que llegó el momento porque estábamos muy expuestos, yo a Morán y siento que realmente el tema de la frontera no había filtro y bueno, Dios quiera que realmente se llegue a la verdad verdadera. Me llamó mucho la atención porque no parecía una persona tan sencilla como el juez Reynoso, pero bueno, hay que esperar que la justicia se pida y ver qué es lo que pasa. No me pareció nada raro, me parece que la sociedad y esta sociedad está llena de corrupción, así que me parece que es verdad y como te digo, en todo lado hay corrupción, no me parece ninguna novedad. Y bueno, sorprendida con toda esta situación, imagínese que no es nada fácil para esta ciudad con tantos habitantes tener un juez federal involucrado en tantas cosas, en tantos procedimientos y todo eso. ¿Qué le generó? Incertidumbre, me generó esa inestabilidad, esa inseguridad por el tema de, si no confiamos en la justicia, ¿qué nos queda? O sea, estamos desamparados ante todo. Porque hay pruebas, porque de seguro hay pruebas, hay pruebas y hay personas que hablaron y dijeron la verdad, así que por eso creo que es verdad. Sí, más que nada por trascendido, uno no se puede guiar mucho, pero por la información que circula en todos los medios, a través de internet, a través de los diarios, a través de los medios periodísticos locales, uno ve que pasan cosas que realmente dan ciertos indicios de que puede ser posible.